Que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar labial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar labial Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar labial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar labial Y soy rebelde Pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor